Ruso, quiero preguntarte con respecto a la falta de gol, porque no es algo nuevo en esta selección de Gerardo Martino. En el último año le ha costado un montón el poder marcar. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, primero a que este muchacho, el que mandó el tuit, para mi gusto, que tenía que haber estado un fenómeno del área, un definidor nato, un tipo siempre que se comprometió con la selección mexicana y que por supuesto es el máximo goleador de la misma. Al no estar él, y ya entendemos por cuáles fueron las razones que no estaba Chicharito, desgraciadamente se cae lo de Jiménez. Y el técnico no encontró un definidor, alguien que pueda llegar de repente con una llegada a meter un gol, porque la realidad también hay que marcarla, México no genera. Y para que el delantero te pueda llegar a hacer un gol, tenés que generar situaciones y poner la pelota dentro del área. Porque todos hablamos, sí, es más fácil jugar por afuera, es más fácil jugar por los laterales, pero el 90% de los jugadores son adentro del área y son por el centro. Entonces hay que entender que no había llegada, que no había provocación de peligro para el arco rival, no solamente en este partido, en muchos más. Y si salís a enfrentar a Argentina sin un centro delantero nato y ponés por afuera dos tipos que sí podían haber sido peligrosos, porque decía Claudito, y es cierto, el planteamiento estaba saliendo más o menos bien, pero tampoco podés agarrar y dejarlo al Chucky solo para que encare constantemente, que ya vimos, le pegan un par de patadas y lo voltean, no porque tenga miedo, el tipo va al frente, pero terminaban volteando. Y cuando pasaba un poquito menos con Vega, pasaba exactamente lo mismo. Entonces a mí no me gusta el cambio de planteamientos cuando vas a una zona definitoria de un torneo. Bueno, esta era una de ellas, y la selección mexicana durante casi, te diría, tres años y ocho meses, jugó un 4-3-3. Nunca dejó de jugar eso. En alguno que otro partido probó, sí lo hizo con tres hombres en el fondo, pero no terminó sirviendo. Y cuando te enfrentás a una selección, que ojo, media flojita, Argentina hay que reconocerlo, media flojita lo que pasa que apareció Di María por el lado izquierdo, lo vio a Messi, y Messi terminó definiendo y se terminó acabando el partido ahí. Pero no es que le haya jugado en este partido contra una potencia. Sí, yo viendo ayer Argentina, me generó muchísimas dudas pensar hasta dónde va a llegar esta selección dirigida por Scaloni, que había cosechado tantos lauros previo al torneo, que se terminó cayendo contra Arabia y que exhibió una versión francamente pobre contra México. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar Argentina? No lo sé. México me queda clarísimo. No va a llegar a ninguna parte. Ayer vimos un equipo rácano, timorato, cansado en el segundo tiempo, pobre de ideas, un equipo sin profundidad, sin volumen de juego, un equipo que no jugó a nada en el segundo tiempo. Y lo peor de todo, puedes no jugar a nada, pero partirte el alma y matarte. En el segundo tiempo, México se murió de nada, coincido con el ruso, ante un rival así, así, medianito. Después de haber visto a Francia, por ejemplo, después de haber visto a Brasil. El problema es ese y duele más todavía escuchar que es una Argentina medianito, digo, dicho con todo respeto. Quiere decir que Argentina no hizo mucho para ganarte el partido. Eso es la primera. La segunda, estamos escuchando a gente que está en Qatar. Mariano, Claudio, nos dicen, estaban nerviosos, estaban preocupados. Claro que estaban nerviosos y de este lado tú tenías que jugar con esa desesperación. Va, está bien. Puede ser que hombre con hombre sean mejor que nosotros. Está bien. Esa la compro y no hay ningún problema. Pero muérete de algo. O sea, yo creo que los argentinos, cuando vieron el planteamiento, dijeron, respiramos, así como el buen mercader en el teaser, dijo, respiramos, estos se van a echar para atrás. Y después empiezas a ver pelotazos por todos lados, para adelante, la pelota volando por arriba de los medios, por arriba de los delanteros, los delanteros muertos. Y después es como el gotero, ¿no? Tú tienes una gotera, empieza a caer la gota, la gota, la gota, y no me van a dejar mentir, sobre todo Mariano y Claudio, que trabajamos en la parte defensiva. Dame un segundo. En la parte defensiva estás todo el tiempo. No me puedo equivocar, no me hacen gol, no me hacen gol, no me hacen gol. Te viene el gol en el 64, lo que dices es ya. Se acabó. Ahora, ¿qué hacemos?